Vamos a hablar se llama Eres todo para mí y de la música que tenemos con ustedes Vamos a cantar de ser Su jugo y su jugo De ahora los colombianos a libertad Vamos a hablar Como un ganaque muy difícil y volando Su jugo y su jugo Su jugo y su jugo Solo soy Su jugo y su jugo 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 ¡Venido a serte, lugar duerto, sentir en tus felicidades y malos del techo! Tu miro es tu ser, tu ser tu querer Y tu ser tu alabras de mi amor Tu ser, tu ser, tu ser En mi amor es mi re, tu ser tu ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!